Muy buenas chicos, bienvenidos a un otro vídeo Seguimos en la misma lobby Vamos a ver que tal, no me cambie la racha Debería cambiármelo Me gusta mucho el camuflaer de sanguinolento Tío, está muy, muy, realmente chulo La verdad, mola un montón Bueno, pero bueno, tú Vale, gracias Gracias por morirte caballero, ahí hay gente Uuuuh Cómo ha muerto ese hombre, tú Cómo ha muerto ese hombrecito, tío Pobrecillo Pobrecillo, pobrecillo, pobrecillo Sinceramente, ahí hay uno, eh Vale, pensaba que Pensaba que digo, vea tú que cruza Que el hombre se cruza y tal, pero no, no, no No tengo esa buena suerte, vale, momentito Hostia, no, lo he visto tarde, tío Lo he visto muy tarde Al hombre, no pasa nada, chavales No pasa nada, tampoco estamos consiguiendo El tema de los camuflajes todavía Me refiero al de los Pero bueno, oye Pero bueno, bueno, bueno Vale, bueno, gracias, hostia, por la espalda, tío En serio Me han venido todos por la espalda Qué cojones Qué cojones A ver si se tiene que asomar Ay, mira, qué lástima, tío Qué lástima esa Mira, tío, cómo estoy fallando tanto ahora Por Dios Vale, se tienen que asomar seguro, tío Es que se... Es que se... Mira, coño Vale, hay nadie Ahí se lo matan, pobrecillo Y a ese le pasa por al lado el tiro, ¿sabes? A ver si le pasa por al ladito el tiro Madre mía Bueno, conseguimos No tiramos ¡Uh! Mato al que no era, ¿sabes? Vale Vale, cuidado Vale, perfecto Mato a este Pero dispara Pero dispara Por ahí ¡Qué lástima, coño! La habíamos hecho muy bien La verdad La habíamos hecho súper, súper bien Impacto, tío ¿No? Te he dado, eh Te he dado, pero que flipas, compañero Se va a cruzar, seguro ¿No se cruza? Pues no Ay, qué lástima ¿Qué quiero creer? Ah, la he matado, vale Dios te la voy a... Este me ha visto Efectivamente Le he hecho el truco No, no te he visto a este hombre Le he hecho el truco No, no te he visto a este hombre Y ha funcionado, la verdad Pero bueno, cuánta gente viene aquí ¡Oops! Estoy muertito, eh Estoy muertito Estoy muertito Pues no, no me ha visto El hombre no me ha visto, tú Pensaba que sí Otro más Voy a tirar esto para allá Al menos le doy a alguien ¡Oh! ¡No! ¿Qué dices, tío? ¿Cómo que no ha disparado el hombre, tío? ¿Qué coñazo, chaval? Pensaba que tenía la bala metida en el cerrojo Y no la ha metido, tío ¿En serio? ¿Qué putada? ¿What the fuck? ¿What the fuck, tío? ¡Ah! Qué lástima, coño Pensaba que le había dado Y a otro le he hecho impacto Esto es que flipas Pero que flipas, tío A ver No se soma nadie Por casualidad de la vida Coger esto Vale, lo mata mi compa En vez de matarlo yo Que debería haberlo matado yo No lo mato, tío Cosas de la vida ¿Cuánto voy? 12-6 No está nada mal Venga, vamos a intentar sacarnos Otras unas 50 bajitas No estaría nada mal Bueno Se me va la mira A Punta Quinte, tío A Punta Quinte, chaval Vale Impacto otra vez Impacto más el hombre Pobrecillo Eso sí que es una putada, tío Eso es una putada Que flipas, chaval Que me haga impacto, tío ¡Ay! A menos de un metro, tío Pobrecillo A ver, nada Que hay uno, eh Que hay uno Vale Hay tercer rojo ¿Y este hombre? ¡Ah! Mierda, tío Mierda Ahí debería haber hecho el quizcope La verdad No sé por qué el coño ha apuntado Pero oye Cada uno apunta Como le salga del nípero Uno por ahí Otro Ahí hay otro Un camperillo Efectivamente Le doy al maniquí Le doy al maniquí En vez de al nota Le doy al puto maniquí Perdón En vez de al hippie, tío Pero bueno Ya, cada uno Con sus cosas, ¿sabes? Nada, nada, nada Está complicado ese, eh Está muy complicado Básicamente porque Tiene 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 Uf Le he dado bastante fuerte, eh A este hombre Le he dado muy fuertemente Vale, lo mato con un par de balas Eso está bien Vale, vale, vale ¡Oh, tío! Sergio, cabrón ¿Qué haces campeando? ¿Qué hace usted campeando, caballero? Hostia, tío, tío Me está poniendo fin Opa Uy, casi Opa En la cabecita Cuidado Me están Guau, tío Me están disparando un montón de peña, tío ¿Qué coñazo? Guau No me da tiempo, nío Ni lucho Ni lucho me está reventando, ¿sabes? Ni lucho me está poniendo fino Impacto Impacto Qué guay Impacto, tío Impacto le echa el pavo, chaval Acojonante Acojonante Que le he hecho impacto, tío El pavo Es flipante, tío Y sigue aquí, tío ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí, tío? ¿Pero por qué coño campeáis? Cabrones, tío Que son unos cabrones Es que no paran de campear, tío Está todo el rato Metiendo mirilla allí En la esquina Como un cabrón, tío Como un Un champion Impacto, tío En serio De verdad me estás comentando eso De verdad A ti no tengo impacto A ti te he hecho un headshot Vale, cuidado Cuidado Vale, muerto Vale Voy a subirme un momento de arriba A ver si hay gente Que creo que tiene que haber gente No hay nadie Tira eso para allá Impacto Que me encantan los impactos, eh Los impactos son Menullo Los impactos son Menullo A ver, me voy de aquí ¡No! Por la espalda, tío Digo, a ver si me puedo sacar La rachita Y por lo menos me saco El tema de uvesa y tal, tío Pero no es imposible ¡Oh, tío! Casi me hago un colateral, eh Casi me hago un colateral, chaval Eso llega a ser muy top ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! No vea, ¿no? ¡Míster Joseca! ¡Míster Joseca! Vale, se está muerto Vale, creo que me van a aparecer por aquí ¡Opa! Y bueno, ¿y este hombre? ¿Y este respawn? ¡Pues, tío! ¿En serio? Van con las caraches todo el mundo, tío Y con las caraches es complicado, la verdad Una, una otra que usa ¡Oh, tío! ¡En serio te pone! Es que no paras de campear, tío Es que es acojonante, chaval Es que no paras de puto campear Tres, dos, uno ¡Ve tú! Si es que se sabía, tío Vale, muerto Otro más Otra vez tenemos a uno Le llevo para mí la chapa Perfecto Esto por aquí ¡Ostia, tío! ¡Qué fail! Vale, buena ¿Te imaginas que le he pegado así en alguno, tío? ¡No! Me voy de la partida, ¿sabes? Me voy de la partida que flipa ¡Ay, qué lástima, tío! ¿En serio, tío? ¿Dónde están los enemigos, tío? ¿Dónde están los enemigos? Tiene que asomarse por ahí, tío Seguro Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Píjate en medio ¡Ay, había otro, tío! ¡Ay, qué rabia, tío! ¡Qué puta rabia, macho! De verdad, ¿eh? Hay algunas veces que me da una puta rabia Imposible, tío Con las escaraches Y que la gente sepa jugar bien con las escaraches Me es muy difícil Básicamente Me diéndose por aquí, tío ¡Qué bueno, chaval! ¡Pero mi compañero, ¿qué está haciendo? ¿Pero qué hace mi compañero, tío? Se tocan los cojones, básicamente, ¿eh? Literal Se tocan los cojones, tío ¡Qué bien! ¡Allí, tío! Pero serio, por favor ¿Qué campero eres? Oye, la conexión ¿Qué le pasa, tío? La conexión va con un poco La gaso cuando me matan, tío Vale, uno muerto Perfecto Impacto Que te crió Impacto, tío Es que es acojonante, tío Es acojonante, macho Uno por ahí Me mata a mí, tío A ver, quiero ver la repetición de este hombre Ah, vale Ha estado todo el reto apuntándome, tío 35-26, chicos Tampoco ha sido una buena partida Pero, por lo menos Nos hemos hecho unos cuantos tiracos La verdad Hoy está jugando A esta partida está jugando un poquito más de lejos La verdad Porque la peña no vea cómo campeaba Y es la única manera de hacerle frente a la gente que campea Matarle desde lejos con el sniper Lo que pasa Que la gente ha estado usando muy bien los glitch Y, bueno, pues me ha costado, sinceramente Me ha costado un montonazo Ahora vamos a ver Que no hemos sacado Por supuesto Si hemos subido de nivel el arma Y tal Hizo ese rayito Como siempre Vale, sí Nos han dado un nuevo count fly Pero para acá 40, increíble La mira láser para el sniper Dobles bajas Me he hecho 6 dobles bajas Chaval Más de la mía que locura Y nada Vamos a ver cómo va el sniper Nivel 9 Y nos quedan 30 tiros 30 tiros, chicos Para conseguir el Ghost Delta 6 O sea Muy poco La verdad Muy poco 80 tiros más Para llegar a Lo que vienen siendo Ya los últimos camuflajes De estos de un tiro Ya luego tendremos que sacarnos Los sanguinarios Y todo ese rollo Así que, chicos Espero que os haya gustado Que os guste el vídeo Comentarme lo que ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Besos